Celebre la temporada navideña en St. Clouds Peckham Park, brillantemente iluminado con luces navideñas y anime por el evento anual Light Up the Park de la ciudad del 8 al 10 de diciembre y del 15 al 17 de diciembre de 6 a 9 de la noche, todas las noches. Ven a disfrutar de chocolate caliente y deliciosas galletas, casas inflables, popcorn, camiones de comida, música y vendedores. La entrada a este evento mágico cuesta $10 por persona y los niños menores de 2 años entran gratis. Los boletos están disponibles en la puerta o en su enlace webtrack.soundcloudfl.gov. Soy Yadi con Pasas de Villa Aciola y junto a la comunidad estamos haciendo una diferencia positiva en el condado de Aciola y sus alrededores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!